Música Amigos ludicos, bienvenido a este nuevo MacTV Un MacTV muy improvisado porque esto no estaba previsto Pero hoy ha venido aquí en el MacTV Kim Dorka y Xavi Gallagher de Debir Por la gran noticia que ha hecho una bomba la semana pasada De la compra de Homolodicus por Debir Hoy los tengo a los dos porque quieren aclarar lo que va a pasar El futuro de las dos editoriales y bla 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 Tengo vuestras preguntas pero de momento le vamos a dejar hablar Para que nos explique un poco lo que ha pasado Señores, gracias por haber venido Muchas gracias Hasta aquí Bueno, tú ya te conoces el camino Bueno, me ha costado una bocena de viajes Pero ahora ya menos Ahora te conoces el camino Es fácil venir Bueno, a ver, la compra Vale Bueno, pues mira, tan pronto como en el mes de diciembre Durante las DAO Se nos acercó Paul Diciendo que igual tenía la idea de dejar de editar Y si estábamos interesados en que Debir Llevase el catálogo de Homolodicus Y desde entonces, ¿qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando ¿Por qué? ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? ¿Qué escenario habría? Y al final hemos llegado a un acuerdo Y hasta el día de hoy Hace diez días no estaba nada firmado Vale, ha sido firmado ya cuando hemos tenido las noticias Prácticamente La noticia se hacía el día de la firma, ¿verdad? Sí, sí, bueno El mismo jueves Firmamos Y ya hubo una primera filtración Y bueno Por esto nos adelantamos un poco el viernes Y comunicamos al mercado Queríamos haberlo hecho de una manera mucho más formal Oficial y formal Sí, sí, sí Vale Y bueno, entonces Ahora que pasar A ver, la primera pregunta No está aquí Pero a mí es la primera pregunta que me había hecho Ahora los juegos de Homolodicus ¿Tendrán el sello de Debir? ¿O siguen con el sello Homolodicus? Bueno, puedes contestar tú mismo Bueno, la idea que tenemos Y esto, de hecho, aprovecho para responder a esta pregunta Y hay unas cuantas más Que supongo que irán por el mismo sentido Es tocar muy pocas cosas Es decir, todos los juegos de Homolodicus Entran en nuestro catálogo Desde hoy mismo Todas las tiendas y todos los consumidores Pueden encontrarlo en nuestro catálogo Todos los juegos Siguen teniendo el sello de Homolodicus Por ahora, en el momento en que haya que reimprimirlos Pasará a tener el sello de Debir ¿Esto quiere decir, entonces, que en un futuro Homolodicus desaparece? Mire, nosotros hemos comprado también la marca Homolodicus Ah, vale Eso es diferente Y una cosa en las franquicias Que seguirán operando como Homolodicus Porque es una cuerda aparte Lo otro es saber que haremos con la marca Homolodicus Igual es bueno para hacer una... No sé Un sello editorial Igual no Igual es bueno para tener una fundación O igual es bueno por si queremos... No sé, y hablo por hablar Pues tener tiendas Que no es una cosa que esté dentro de nuestro formato de negocio De acuerdo De acuerdo Así que Homolodicus no va a desaparecer en un futuro próximo No, y además la compañía de Paul sigue abierta De hecho Vale, vale, vale Claro, porque todo esto es... Algunas dudas que tenía Por ejemplo Maltzur Maltzur, Maltzur Lo siento Nos pregunta, por ejemplo ¿Alguien tiene que ser...? No, eso es otro ¿Qué pasará con los juegos solidarios? ¿Le seguirán haciendo? Mira, precisamente mañana por la tarde Tengo una reunión con Pablo Jiménez El presidente de Ibar Jugando Para hablar de esto Nuestra voluntad es seguir manteniendo los acuerdos Que Paul tenía con ellos, evidentemente Y estudiar qué juegos en un futuro Lo pueden llevar también Vale, incluso se puede decir Bueno, incluso juegos de Debir Podrían, o sea Editado por Debir Y no por la marca Homolodicus Se podrían... Tal vez, tal vez, ¿por qué no? Estar dentro de... Porque preguntan ¿Habrá nuevos? Muy probablemente habrá nuevos Nuevos, digo Dice de... De programas de solidarios De solidarios Sí, sí Muy probablemente Vale, pues ya está Luego tenemos otra Que es de Isra Perillo Un autor de juego ¿Cuál será la política De esta nueva editorial Con los juegos diseñados Por autores nacionales? Es que está divertido Porque... Ya tenemos De hecho, los primeros Que creo que editamos Coos de autores nacionales Fuimos nosotros Publicamos... Vale, o sea Que esto no va a cambiar No, pero es que... 12 años publicamos Capital Latriste Publicamos... El España de 1976 El España de 1976 Luego publicamos Enigmarios Crucigramarios Verbalias Es decir, siempre hemos publicado De hecho, ¿hay algún autor Que estén homolúdicos Que no estén de Vir En este momento? Prácticamente la mayoría De autores que trabajaban Para homolúdicos No todos, ¿eh? Pero muchísimos Perapau Tony Muchos han trabajado Y ahora nosotros Así que seguiremos Claro, porque nos pregunta La misma persona ¿Seguirá apostando Por la cantera De la misma manera Que lo hacía homolúdicos? Bueno, seguiremos apostando Por la cantera Como hace de Vir Como hace de Vir No, no, pero claro Va bien aclarar Es que es una cuestión De percepciones, ¿no? Porque parece que Y Paul lo hacía muy bien Pero que Trabajaba con autores de aquí Pues nosotros también lo hacíamos Sí, correcto Bueno, de hecho Este año Hubo mucho de autor nacional Un montón, ¿no? De De Vir Vale Otra pregunta De Sirutón ¿Cómo afectará La compra de la editora A las tiendas físicas De homolúdicos? Bueno, esto puedo contestar Oye Nosotros mantenemos Los compromisos Que había Con las franquicias De homolúdicos Al menos Hasta 31 de diciembre Y el año que viene No sé exactamente Si vamos a utilizar Todo el catálogo Y seguir con el mismo Formato de negociación O de acuerdo O vamos a cambiarlo Pero en principio No vamos a A tocar nada De sustancial Vale No, no, no De momento No sé ¿Qué las tiendas estarán? Es una parte Del acuerdo Que está excluido De la compra Pero que nos hemos comprometido A mantener De hecho Han sido las primeras tiendas En saber Que había esto Homolúdicos Homolúdicos Ha sido el primero En comunicación O sea que franquicia De momento Entonces se mantiene A ver Ahora nuestro amigo Checho Que nos ha hecho Unas Así Vamos a ver Debir adquirir Solo los derechos De explotación De su catálogo Completo A fecha de la firma ¿Y Homolúdicos Podrá seguir Adquiriendo licencias Y desarrollando Productos propios En su futuro? No Porque ahora Es vuestro Por lo que entendí No Lo que sí hay que decir Es que aparte Del catálogo actual Que tenemos El stock Depositado En nuestro almacén Hay unos cuantos juegos Que Homolúdicos Todavía tenía En preparación En preparación Y que todavía Aparecerán Con el sello Homolúdicos Porque están En proceso De fabricación Vale Ahora está preocupado Por algo Que le ha pasado A él Yo He pasado Por un proceso Similar Cuando filosofía Adquirió Zetaman Game Y mi experiencia Habla Chechu Mi experiencia Personal y profesional No fue positiva Ya que tenía En desarrollo Dos juegos Blablabla Entonces Lo que dice Es que Aunque se mantuvo La marca Zetaman Game Como supongo Homolúdicos Para dar salida A determinada Línea editorial Específica La realidad Fue que Zetaman Games Pasó a editar Una media De 18 a 20 juegos Propios anuales A 4 o 6 Entonces Los editores De Homolúdicos Semejante A como pasó Van a hacer Van a trabajar Van a trabajar Para debir En algún campo Específico Por ejemplo En el área De búsqueda Y adquisición De nuevas licencias Internacionales O se trata De una compra Pura y dura De la marca Y o Sus productos Propios Y licenciados A ver Aquí hay varias cosas Lo que haga Zetaman Y Sofi Gravel Ellos hacen Lo que sea La política editorial Nuestra Ha sido lanzar ¿Cuántos juegos? ¿27? Sí Prácticamente Yo creo que es un exceso Lo que pasa es que ahora Teniendo Homolúdicos No sé si tendremos Que revisar Las previsiones Que teníamos Para el año que viene Por lo que hace Referencia a Paul Paul ha sido Invitado Y aceptado Estar en Un órgano nuevo De Debir Que es el Consejo Editorial O sea Lo que es scouting Y lo que son Nuevas cosas Que van a aparecer En el mercado Las cosas Que no fuésemos Capaces de ver Xavi y yo Que somos Biopes La que no se puede ver todo Pues Paul nos va a ayudar O sea Que Paul nos va a ayudar En esto Vale O sea que Yo creo que la preocupación Era esa Vamos Vais a aprovechar Quizás La parte profesional De Paul También Juntado a Al menos Al menos Va a estar en el Consejo Editorial Vale Es eso Lo voy a ver más Vale Muy bien Dice La última Es porque había ¿Existe alguna cláusula En el contrato de venta Homólicos de Vir Que impida Durante un tiempo Determinado A Paul O Aidi Seguir ejerciendo Labores editoriales Relacionales Con los juegos de mesa Los contratos Yo creo que son Cuestión confidencial Si quieren contestar Tendrían que contestar Ellos Vale Pero Pero Previo acuerdo Pueden hacer Cualquier cosa Muy bien Vale Y La otra pregunta Que creo que habéis Habéis contestado ¿Desaparecerá la marca De este ámbito Empresarial? Bueno Ya lo hemos dicho ¿No? Esto estaba Dentro de esto Y Vamos aquí Por las finales Seguirá Habiendo Homónidos O Jornados Con otros nombres Organizados Ahora por De Vir O Paul Homónidos Yo creo La última vez que hablé Con Paul Y Aidi Sobre esto Paul se estaba Planteando mantenerlas Pero a título personal Porque son casi Una Una reunión De amigos Realmente Que se reúnen Un fin de semana En un hotel Juegan un montón De juegos Y creo que es algo Evidentemente No es nada que nosotros Podamos decir Si pueden hacer o no Ellos son absolutamente Libres Que lo pueden hacer Utilizando el nombre Claro Yo creo que la La preocupación De muchos Es el nombre Homolodicus Ahora Si ¿Sabes? Yo hablo De los que tienen miedo De las franquicias Los que tienen miedo De homónidos Porque tiene Todas las Las determinaciones ¿No? El nombre De homolodicus Y Esto Por ejemplo Lo que dices tú Si Paul quiere seguir Homónidos Homínidos Homínidos Por supuesto Puedo hacerlo No es nada que nosotros Podemos hacer al respecto Tampoco es bien Tienen miedo La gente tiene miedo Se tiene que Bueno Ya no hay más pregunta Por ellos Pues ahora pregunta tú ¿No? ¿Qué? Yo tenía una Por ejemplo Habrá una agrícola En catalán Porque sé que Debir Tiene una Parte de juegos ¿No? Que se hace en catalán Ahora Los juegos De homolodicus De homolodicus Esto es interesante Te lleva Algo que querías Explicar ¿No? Sobre la manera Que tenemos nosotros De ver nuestra Nuestra aportación Al mercado Claro Yo he estado leyendo Un poco Lo que la gente Piensa Acerca de Cuán arriesgadas Son las cosas Y Hombre Nosotros tenemos Apuesta arriesgada Con el Con el catalán Porque no hay nadie más Que esté haciendo Prácticamente juegos En catalán Nosotros sacamos juegos En catalán Cuando tiene una Masa crítica Suficientemente grande Como para justificarlo Porque de hecho Con colocar Reglamentos En diversos idiomas Pues ya lo tendríamos Ocupado Lo que pasa es que Hemos identificado Que hay un mercado Que es más susceptible De comprarlo Si es monolingüe En catalán Y a esto hemos ido Agrícola es posible Igual es más fácil En Hubongo Y me dirán No, es que es menos Dependiente del lenguaje Bueno, pues que hay gente Esto es como los alemanes Que hablan inglés Pero a ellos Cuando les venden Les gusta que les venden En alemán Pues, no sé Pues quizás En Hubongo Vale Pero cabe la posibilidad Que Algunos juegos Del catálogo De monolingües Ven la luz En otro idioma Nosotros no estamos Tan locos Como para sacar Todo el catálogo Que tenemos En catalán Evidentemente Pero Que tenemos un ritmo Entre dos y cinco Novedades al año En catalán De hecho Paul Ya ha publicado Por los en catalán Y no se ha decantado Por agrícola Tampoco Se ha decantado Por juegos Que considera Que tienen Un campo De ventas Más posible Por ejemplo Lo ha hecho Con los fleters Y lo ha hecho Con algunos En multibus Sobre todo En infantil Es más fácil También Porque A los niños Pues les es más Más cercano Hacerlo en catalán Directamente Pero En este momento No lo sé Pero sí Van a haber Más novedades Vale Esto me lleva Bueno Una cosa Que también he pensado ¿Los precios Van a cambiar ahora? Esto es muy divertido Esto es lo que quiero contestar Lo he visto Es que lo he visto En todo sitio Ahora van a subir los precios Los precios van a subir No Es que Vale No te pongas No Es que yo Yo le digo No Claro Yo lo entiendo De hecho En debir La opinión generalizada Es que Paul Es muy buena Por el de precios Esto significa Que son suficientemente altos No Esto está muy claro Es decir Corren paralelas Dos cosas El tema De los precios Y el tema De ¿Cómo lo llaman? Monopolio Monopolio Ah Monopolio Esto no es un monopolio Es decir Primero Nosotros no hacemos Un producto De primera necesidad Vale Si fuese De consumo obligado Los juegos de tablero Fuésemos los únicos Que lo editásemos Igual venderíamos Los juegos A 500 euros Cada uno Pero es que No es el caso No somos Una compañía eléctrica O una compañía Todo esto Lo que hay una cosa Que es más de fondo Que Los juegos de tablero No solo compiten Entre ellos Compiten Con todo O sea Compiten con los Videojuegos Y compiten con Todos los formatos De ocio Que no sea jugar A juego de tablero Y Xavi me puede Contradicir Si quiere Pero en todas Las reuniones Internas De Debil Mi argumento Más de peso Para no tirar Adelante La operación Que se nos proponía Era que nos quedábamos Con menos competencia Porque Los que editamos Estos juegos Lo que pretendemos Es Hacer negocio Que la gente Viva de esto Etcétera Y tal Pero además Nos lo creemos Es decir Yo considero Que es bueno Que la gente juegue Y cuantos más Somos dentro del mercado De manera profesional Con un buen catálogo Y no esto Cojo un juego Que me gusta Y lo edito Y no O sea Peleándote Pues mejor Para el sector Porque es la suma De Edge Jazz Modé De Bir Homolúdicos Todo el mundo Que empuja Todo un segmento Que es diferenciado Del resto De oferta De ocio Que hay Entonces Quedarnos sin homolúdicos Para mí es un hándicap No, no Yo lo tengo Clarísimo Sí, sí Porque tú lo ves De la parte Del hombre de negocio Claro En el interior Yo soy la voz Digamos No, no Yo entiendo Lo que dice Pero claro Es que sería un poco Un disparo al pie Es decir Si un fin de semana De la familia Vale 300 euros Para ir a esquiar Un juego De las características De Catán Tiene que costar 30 euros ¿Vale? Porque nosotros Ahora Incorporemos el catálogo De homolúdicos No vamos a ponerlo A 50 Porque el El fin de semana Con la familia Sigue costando 300 euros Vale Pero los juegos De homolúdicos Igualmente O sea No sé cuánto vale Agricola Digamos 40 Se quedará A 40 Bueno En realidad son 50 Pero sí Se quedarán exactamente No va a ser Ni un centimo Ahí está Vale Otra pregunta Entonces Por ejemplo Agricola Un día se va a agotar Y lo vais a reeditar Con el sello Si lo he entendido bien Débil Habrá rediseño ¿Habrá rediseño también? Porque soléis hacerlo Bueno Por ejemplo Puerto Rico Ha sido un poco Rediseñado Sí De vez en cuando Limpiamos un poco Los juegos Con Puerto Rico Lo hicimos Y con Los juegos de Paul Lo iremos viendo Pero en un Caso por caso Vale Una agrícola Habrá que Que mirar Las traducciones de Paul Son muy correctas Las ediciones De homolúdicos Estaban muy bien Es decir A menos que sea algo Realmente importante No tenemos pensado A nivel Y a nivel de componente Mira por ejemplo Through the Ages Sí Creo que hay previsto Una edición Por parte de De los editores Dentro de poco Evidentemente Cuando se agote Y tengamos que reeditarlo Nos someteremos A la nueva edición Pero cambiar Son preguntas Que nos haremos En el momento En el momento De hecho Acabas de Encenderme Otra pregunta Dicen ¿Vais a seguir trabajando Con las empresas A que Paul Trabajaba Como hielo? Sí, sí, sí Ya hemos hablado Con todos ellos Y Seguirá Seguirá Era un paso previo A la adquisición Y hablar con todos ellos Y querían seguir trabajando Muy bien Yo creo que a mí No me queda Ninguna otra pregunta Bueno Hay un tema De línea editorial De línea editorial La arriesgada De homolúdicos Y todo esto Que si nosotros Íbamos a seguirlo Porque he leído Que nosotros Hacemos solamente Cosas que venden Ojalá Hiciéramos solo Cosas que vendieran Porque el Garriga Es un hombre asustado Y solamente Quiere hacer cosas Que venden Primero que no Que no es verdad Porque hemos hecho Cosas de riesgo Como No sé Alguien arrojado O en algo triste O todo esto Pero hay una cosa Que desde el punto de vista De que es jugador Tiene que entender Que Que nosotros hemos aprendido A través de Magic Fíjate que no tiene Nada que ver Parece Pero esto es una pirámide Es decir La gente que Que más ruido hace Y que más habla Y que más le gusta El hobby Que está en La cúspide De esta pirámide Pues Quiere tener producto Que les guste Y producto nuevo Y producto raro Y producto arriesgado Pero para que esto Funcione Hay todo lo de abajo Claro Y Esto en Magic Ocurre muy claramente En los jugadores De Pro Tour Que están arriba Están los foros Y tienen mucha influencia En En lo que es Las reglas Incluso en las colecciones Y luego La masa de gente Que juega Si no cuidas La masa Que alimenta La pirámide Como un castillero No queda nada Cae como un castillo Entonces A nosotros Nos ha tocado El hecho De inventarnos Este mercado En nuestros mercados Con Catán Y Carcassonne Y muchas más cosas Por lo tanto Seguiremos Haciendo producto Para la cúspide De la pirámide Tanto como Lo hacíamos nosotros Porque actualmente Me parece que no es No es un producto No A pesar de Con los board games Yo creo que Ya era una apuesta Exacto Pero naturalmente Seguiremos cuidando Todo lo otro Porque es de donde Se nutre Pues Toda la pirámide De jugadores Y de hecho Esto es lo que nos gusta Del catálogo De Paul Que en el fondo Se parece mucho A nuestro En cuanto a que Tiene productos Como agrícola O como caverna Pero a la vez Tiene productos Como bongo Como pandemia Como lo fleter Que alimentan A nuestro gran grupo De consumidores Sí, sí Hay pequeños juegos Como Coloretto Y cosas así Que son muy parecidos A lo que hacéis Como fantasmas Yo creo que son catálogos Muy parecidos En cuanto a la filosofía Mira nosotros A primera A primera vista Decíamos No, pues mira Pues podremos Venderme El fruity ages O el agrícola Y tal Pero También lo que es interesante Es que hay mucho juego De Paul Que con la distancia De la distribución Más adecuada O más expandida O más querida De todo el mundo Lo que va a conseguir Son nuevos jugadores Para toda la pirámide Este que te hablabas Porque no tenéis Mismo distribuidor Entre los dos O sea Él distribuía Por, no lo sé No, no lo sé No, no hay De distribución Son distribuciones Absolutamente Distribuidas A partir de ahora Todos serán distribuidos Por esta parte La otra parte Su distribuidor Que no sé quién era Ya no entra A partir de la firma No, no Él no distribuye Exacto No hay De hecho Me parece que Paul Estaba en Abacus Vosotros también Creo que estáis en la FNAC Y en Abacus Él estaba en Abacus No recuerdo Si estaba en Abacus Pero todo esto Se sigue igual Porque si ya no es El mismo distribuidor Bueno, no es diferente En Abacus Por ejemplo Él había conseguido Referenciar unos títulos Pero De hecho nosotros Estuvimos en Abacus Estuvimos en Abacus Hace pocos días Y hemos aumentado Bastante la planilla De juegos Que ellos van a referenciar Y cosas parecidas Han pasado Con otros clientes Importantes Y aparte Hay muchos otros clientes Que Paul Muchísimo Que Paul no toca Por ejemplo Toys Abbas Creo que no estaba En Toys Abbas Vosotros Sí, pero no solo eso Hay cadenas también De jugueterías No es comparable En la distribución Vale Hay muchos Entonces veremos Sí, sí Yo creo que Lo que no veremos Son los juegos Que no tocan Donde no toca Es decir Lo que no vamos a ver Es una tienda De juguetos De juguetecas De Mapatois O de Jack No vamos a ver El caverna Vale Correcto Cada uno Eso es dispararse al pie Pero el coloreto Sí El Ubongo También Vale El Pandemic En todas partes No lo sé Pero es mucho Es cooperativo Es otra cosa Exacto Vale Kim ¿Querías aclarar otra cosa? No Yo creo que está ¿Javi? No, no Yo creo que ha quedado bastante claro Es posible Creo que ahora tenías Dos páginas de preguntas Después de que nos vayamos Tendrás ocho De cosas que no podemos explicar Sí, sí Seguro Ahora mismo no se me ocurre Qué más podemos decir Tú sabes que puedes entrar Sí Pero sabes que puedes entrar Y ir contestando Pero No, no No hay De momento Yo no tengo Yo tengo una ¿Cuándo vais a comprar? Cinco minutos Por favor Vale Esto era off Pero no tienes que hablar Con el sobre Para que hagas bien de nosotros ¿O qué? Porque Garrycat Creo que trae el sobre Porque yo cada vez me doy el sobre Nada A mí no me trae nada Pero tú no tienes que hablar No hablamos durante una cerveza Tú no tienes que hablarlo con nosotros Tú tienes que hablarlo con Con el programa de Whitton O con alguien así ¿No? Hostia Ya, pero no tengo Ni las otras cámaras de Trick Track Bueno Oye señores Muchas gracias por haber venido Espero Espero Que todo ha sido aclarado Es posible Que haya preguntas Todas las preguntas que habéis hecho Ya les he dicho Es posible que haya algunas otras dudas Por favor Entrad en el foro Xavi Entra de vez en cuando Y ya os podrá contestar ahí Pues mucha suerte Con todo esto Muchas gracias A ti Nos veremos dentro de poco Exacto Cerveza y lo hablamos Vale Amigos lúdicos Esto es todo Como siempre Podéis entrar en el chat Y dejar todo lo que queráis Mientras tanto A jugar Adiós Adiós